¡Piribiribirip! ¡Piribirip! ¡Durururururururururur! Justo, de una vez, chichaste el puñeto. Sí, por suerte, sí. Bien, voy a ir con mis personajes preferidos, que son Peter. ¿Estoy entre Wins? Sí, Winston. o Luis, Winson vamos con el Bronner para más inclusión no, 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 lo gané pero no estoy de acuerdo con un montón de cosas no me gustan los juegos que te estiran que te estiran el juego con esas cosas no, ganalo sin perder ni una sola vida dale maestro, que querés que más querés que haga no, que juego tu basura bichito de mierda boludo, si estaba tirando dos vidas a qué juego se les viene a la mente los gráficos del New Ghostbusters ahí estaba viendo estaba buscando a ver si había alguna versión alguna versión ¿cómo se llama? algún parche para la versión de costo de NES digamos de la europea para que la convierta a 60 a 60 60 Hz que es la el coso de la NES no hay pero hay un parche el único casa fantasma que termine mirá hay un parche que te permite jugarlo de a dos así que se lo voy a lo voy a bajar este juego estaría este juego estaría bueno jugarlo ¿dónde va? mirá dónde está el señor esto loco vení acá ¿dónde están los sprites de los fantasmas? ¿dónde están los sprites de los fantasmas? me cociné mi amigo recién me había terminado de bañar y ya estoy transpirando de nuevo hola Lissandro ¿cómo estás? no lo vi pero no seas así quiero resetear no quiero resetear quiero resetear ¿cómo reseteo? resetear reiniciar ok perdí dos bien en el nivel 1 más jugos y sándwiches pero vos vivís de sándwiches chabón ¿qué onda? te vas a morir así, boludo salud voy con Rai este es mi preferida es muy lindo este juego yo no lo terminé una vez lo streameé y creo que llegué quedé en el anteúltimo jefe antes de Cos ya tengo el contra nuevo pero no lo instalé todavía bien hecho pero lo compraste o caribeño no más pero no lo disposte no lo hiciste o no lo hiciste no lo hiciste no locuso no lo compraste Sale a darme una vida, sale a darme algo. Yo tenía un cartucho varios juegos cuando se me rompió el family. No, no se regalan esas cosas. Me parece que el morocho era mufeta, viejo. Morocho era mufeta. El otro que estaba muy bueno de Boss Buster era el de SEGA, pero era medio difícil ese. El de SEGA Genesis estaba buenísimo, pero era recontra y difícil. Esos pegajosos mal, sí. ¡Pegajoso! ¡Qué buenos los dibujos! Habían unos que estaban re piolas como estaban dibujados, pero no me acuerdo cómo mierda se llama. Habían como varias temporadas. Yo tenía los cuatro casas fantasmas. No sé si había alguno o más. El último que me quedó era... Había sido Peter. Y no, no, después se me fueron rompiendo y... ¡Chau! Bien hecho. ... ¡Chau! 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 Como le robaron la música a otro... Le robaron la música al parodio viejo... El auto se transforma en bicho verde y malvadisco man... Marshmallow, ¿no era Marshmallow? Casi me la da ese señor... ¿Dónde vas, huevón? Vení acá... ¿Jugó el huevo de contra? No, Bardito... No tuve el desagrado... Todavía... Lo vi en varios canales, pero... No sé, no me gusta como... Los gráficos... No sé, no sé qué decirte... Me gusta gráficamente, bueno... Capaz que... Si lo juego y se juega bien... Se me pasa, pero gráficamente no me agrada... No sé... El Rooster... Mantenerte con Puff era... Asmático... Necesitaba Puff todo el tiempo... Hay... Hijo de Puff... Hijo de Puff... Daría una IFE, sí. Bien, yo quería reaccionar a tu canal, me haces lurcar fuerte, ¡JAMÁS! ¿Cómo estás, Rooster? Yo quería reaccionar a tu canal, ya no puedo, ¿por qué no? Vamos, se pasó, sí, maestro. ¿Por qué no podés reaccionar a mi canal? ¡Ah! Eso lo sacaron, boludo. Lo sacaron, eso. Hoy me avisó que lo sacaron. Hoy me avisó que sacaron ese coso. Igual me hagan el pedo, yo ni lo vi. Creo que lo vi dos veces y nunca más. ¿Dónde está? Vigilé este. Vigil. ¿Una bolsita? Oiga. ¿Para qué servían? No sé. ¿Para qué? No lo extrañaría. ¿Esa es la música? Es la del parodio. No, Rooster, vos que sos de parodio es conocer. ¿La música es el parodio? ¿Extrañaría el juego? Sí. Suena parecido el parodio. No extraño el coso. Yo extraño el perro Reto. ¡Qué forro! ¡Qué forro! O Maniquet también La música esa es re Tortugas Ninja Está todo choreado Este nivel es re largo ¿Lo estás probando este? No, ya lo estoy jugando Igual lo conozco este juego Lo tengo de hecho A ver si lo tengo a mano ¿Por qué se apaga la luz? ¿Por qué se apaga la luz? ¿Se apaga? El único monstruo aquí es el monstruo del juego Que esclaviza a tu madre Y se llama Jugón No hay choto Ya la hice Otra vez Es uno amarillo Ya tengo una Street Fighter Tengo una Street Fighter Street Fighter de Fang El Zen Mario Bros Ahí está Tenía que estar amada ¿Por qué? Es de los que Es jugado Acá está, mirá Acá El Ghosters ¿Qué se ve? Ahí ¿Qué se ve? Ah, qué pelotudo Pará, pará Un tarado Yo soy un tarado No, ese no es Yo me había hecho una Yo me había hecho una cámara Ah, acá está Cámara 2 Cámara 2 Ah, no es Era en esta Oh, sí, era en esta Sí, yo me había hecho una Luces Transición Easy Cap Cámara 2 No, no es Estoy seguro que hice una Pará Vamos a hacer Más fácil Vamos a hacer Más fácil Eh Cámara 2 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 Ahí debería estar La vamos a poner más grande todavía La altura Se ve toda la verga 7, 20 No, malísimo Eh, pará Boca a la concha de tu madre Queda malísimo Vamos a hacer más fácil Ahí está Ahí va Ahora sí Ahora sí me gusta más Me defraudaste Acá está El Ghostbusters Este lo conseguí en lo del Grand San Sibar Aquí tengo algunas otras cositas Tetris Obviamente Famosísimo Un 999 999 999 999 999 En uno Que solamente trae Mario Y otra cosa Esto no sé qué hueá Uh, este trae el Doble Dragon 3 Mirá Este es un juego que quiero jugar Ahí se ve El Wolverine El Wolverine Este casi lo termino una vez en stream Me perdí en la final La peché en la final 4 en 1 Mario Bros Este, este lo quería mostrar También Street Fighter 2 Gran videojuego A la cubre Mirá el Zen Otro juego bonito El Zen Pero esto es más de Esto es más de los nuevos De los cartuchos nuevos Más de Después de los 2000 Que son medio Medio choto Que si los mirás Se mueren Pero este El Street Fighter Es de los noventeros Lo mismo que el de Que el de los Ghostbusters Te das cuenta Por las Por las etiquetas De atrás Está muy bien Muy bien Queda atrás De la cámara Ahí va Volví Volvimos a Estudios Caserta Después tengo más Juegos Tengo Family Tengo Tengo como 80 Más o menos Gordo Metalúrgico Gracias por el follow Señor Acá estamos haciendo La Nadie me dijo Que no cambié la tapa La Nesmania Nintendo Forever Obviamente Estamos intentando Ganar todos los juegos De Nes Family Identity Como lo quieras llamar Y Vamos por el juego 2.40 Hoy hace un ratito Gané El puño De la estrella Del norte Gran videojuego Gran videojuego Bien Tengo cositas Lo que pasa que Tengo ahí Este no me acuerdo Cual era el jefe Este nivel Me parece que era Re largo Estoy completamente Seguro que este nivel Era una basura La captura Y pero la captura Y pero la captura Porque se desactivó La captura Toco algo Y se Descajeta todo Aquí está Ahí está Vas a formatear una PC De buenas Mierda 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 Este juego se ve bonito, es un raso este juego. Lástima que no llegó a... ...a Cartoon o NES. Que solamente salió en Europa y en Japón. ¿Cómo es que tenga que ser... las pru...? ¡No! Cabida es jefe, ¿no? No. ¡Tschüss! Si me la da el ninjita trolo. ¡Ninjita trolo! ¡Sí! ¡Tschüss! Si, tenía esos ogros que estaban ahí... ...que no me acuerdo. ¡Ah, culiado! Venga. ¡Ay, ninja de mierda! ¡Venga! 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 Están medio molestos los ogros esos que te aparecen ahí. Ve acá. Es la música del parodio. A mí no me cagan. Tengo que ir... No meterme ahí. ¿Cómo hago? No lo sé. Te lo quiero. No lo sé. Sí. ¡A tú, Gax! ¡Ay! ¡Billa puto! Ah, lo tengo que matar sí o sí ¿Dos aparecían ahora? Bien hecho Quítate tú Creo que este es el nivel más largo De todos Hay uno de los cazafantas en la plataforma Sí, el 2 El 1 ya lo gané Queda el 2 nomás Así tipo plataformero Es un asco ¿Cuántas vidas tengo? No, era para abajo vieja Usa los biframes, biframes, biframes Sí, feo, bastante feo Pero sí, los dos norteamericanos De los cazafantas No, mentís Mentís porque yo te tiraba Yo te tiré el cobo encima Mirá que tiró un nivel acá atrás Qué basura de videojuegos Oh, mentí Juego Quítate tú Scooby-Doo, me habla de tú Otro más Cuidado que me venga Se me venga Y no lo puedo atardear Mentirosos Si yo le tiré el coso Un gatito Bien hecho Bien hecho Mira la paga No, no, no Che, veo como una especie de delay en el sonido O sea, vos atrapaste un fantasma Y el sonido llega después Puede ser Ahí no debería hacerlo Pero puede que lo haga No garantiza nada No me dejas pasar Pero sí Bien Sigue esta hueva Hijo de puta Mira esto Juego de la soreta Una F Una F Sí Tengo un fantasma ¡Ya! TNG ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El leudón! ¡Suscríbete al canal! 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 no me acuerdo que está que género está habilitado para la ruleta si vos apretas comando ruleta te dice los géneros que podes elegir y creo que RPG, Shoot the Map, Strategy Game no, por ahora no no se de que género pasa que me han tirado un montón de plataformas y action y y se me están acabando si no el filtro soronga este snake rattle and roll, está en plataforma todavía no si es plataforma, todavía no por eso la fuente de switch tipo creador de compu no es un transformador está bien todavía no plataforma y acción por mucho tiempo no va a haber juego de eso cuando te lo canjeo es buen juego pero te saca y son esos juegos tipo onda Marvel Madness y todo eso de esa cuestión que son medio trambólicos encima es de Rare que Rare tiene bastante fama de sacar juegos raros que no es tan difícil no es tan difícil pero cuesta como cuesta no se quedó el otro mamerto vení ¿viste? mirá donde va se kill dale huevo se había quedado el salamin ¿qué le pasa al rey? no se consumió demasiadas drogas jfk tipo de puta es un soporte de puta chico de puta tirán con de todo piripi ahí ay ¿Dónde va el huecone? Mentís, 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 sabes que mentís, sabes que mentís, sabes que sos un mentiroso videojuego Me queda uno, dale, vaya, 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 le voy a dar gracias por ver la raíz No, apunta bien la concha de tu tía El Monty, comienzo con esa fantasma No sé, le voy a dar un ratito más todavía Pero por lo menos cumplí el objetivo del estén que era ganar el puño de la estrella del norte Lo tuve que rejugar Monty Lo tuve que rejugar porque para sacar el verdadero final tenés que llegar hasta el séptimo jefe sin perder Continúes ¿Disfrutaste este? Sí ¿Disfrutá este por lo menos? Sí, sí Sí, pierdo lo juego Cuando es el miércoles Tranquilo Este es bonito Se deja jugar, no es basura Así que lo tuve en mente O sea, ya tenía una idea que lo tenía que volver a rejugar Pero tenía la esperanza que no sea así ¿A dónde se va, boludo? Qué malo que es este chabón El rey está perdidísimo Sí, boludo No sé qué hace No sé qué hace Sí, sí, este chabón Ah No sé qué hace ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dale Sí, vamos No me acordaba cómo era, boludo O este también era medio largo el nivel, ¿no? Sí, jefe Ya hice mucho Pero en roadfiller Es que me hice mucho La última vez que jugué esto La última vez que jugué esto Perdí acá Me hace perder un continuo en este Ay, Dios Qué falso que es Qué mentira Qué basura, boludo Dale, maestro Dale, maestro Sí, sí, lo gané Dale, ladrón Dale, ladrón ¡Ladrón! ¡Ladrón, ladrón! Sale a darme una vida Dejar de robarme Estoy cansado, jefe Qué bicho culiado Déjeme ir, jefe Ya hice mucho Déjeme ir, jefe Ya hice mucho Liado, boludo ¿Qué hay tanto? Miren, todos Son todos re cagones Qué asco ¡No! ¡No! ¡Qué basura! ¡Qué basura de juego, boludo! ¡Hijo! Mira qué ladrón, boludo Mira qué ladrón Cómo me robó Todas las vidas, boludo Mira qué ladrón Asqueroso ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón! 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 Hola, no va De atrás lo tengo que agarrar Porque si me lo agarro de adelante me tanquea Hijo de puta No Los tampones Dame vida, culiado Tampones voladores Pero sos tarado ¿Cuántas vidas tengo? Tengo tres ¿Qué? A la basura de... Bicho culiado Al Ray Atrápamelo, vieja Ay, pero vieja Dale, el gordito Y la concha de tu madre Boludo ¿Vos estás, matraco? Todos los men que hay ahí, boludo La fiesta de cabeza de cabaza Pero Ray Arriba Se va a dar toda la puta vuelta, boludo La pica La pica Peter 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 Benkman Dale, Peter ¿Qué pasa, maestro? Bien Bien Pone voluntad ¿Cómo estás, matraco? Bienvenido, buen señor 2 vidas, estoy al horno 2 vidas, estoy al horno 2 ifes, estoy al recontra no estoy al horno, estoy al recontra 2 vidas, estoy al horno 2 vidas, estoy al horno como dije, cumplí el objetivo del canal que era ganar el puñito de la estrella del rancio solo como que ilusioné en algunas habitaciones matando a algunos fantasmas en orden concreto y de una bolsa de dinero ahí está, vi la bolsa de dinero pero no sabía por qué me la vi varias veces y esto no termina más hijo de puta en el gobierno dale, Ray, la concha toma, dale no viene bien hecho toma, heal heal te voy a dar a quererme tonguear a mi yo tongueo yo soy el que tongueo mirá, había visto la bolsita esa pero no entendía por qué dale vieja bueno hay un problema de slimes en este edificio ay, ay, ay qué pedo estoy sobreviviendo el jefe me va a tanquear seguramente y pensé que me la daban por la otra vez que lo juro pasó exactamente lo mismo llegué al jefe con una vida y me fui recontra tanqueado porque no sabía qué mierda no qué le pasa al cabezón ahí está ya está me quedo una bien lo siento ninguna chance gamer bien hecho bueno no sabía qué hacía no, no ni sabía qué hacía tengo un sueño encima voy a tirar la demo mañana sonita creo depende de Popeye y el viernes seguimos con esto me lo voy a tomar re tranqui no lo quiero no lo quiero rugear porque lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar porque después sale ruleta y ya saben qué pasa cuando sale ruleta valvax ari aquí está recién prendió ari sí recién prendió siempre y cuando no haya dormido vamos a lo de ari playstation a ver les parece que hace rato no la reideo y nos veremos mañana en zona a las 10 y media y el viernes acá vamos a seguir jugando esta basurita y después tenemos que tirar ruleta después tenemos que tirar ruleta vieja es que no sabía qué hacía el jefe me voy a comer algo y me voy a descansar mañana mañana otro día de laburo ya se me cuidan ganamos uno más ganamos uno más cuídense nos vemos chicos